Entonces en esta ocasión vamos a ver esos casos especiales del trinomio cuadrado perfecto y voy a tener, vamos a dividirlo por casos, caso 1 va a ser la integral y voy a tener, una integral que va a tener a un polinomio en la parte superior como numerador y en la parte inferior voy a tener, lo que sería una raíz con un polinomio y este lo vamos a ajustar de la siguiente manera, que vamos a buscar que sea la integral de un polinomio v elevado a la n por su diferencial de v y le vamos a sumar o a restar la integral del trinomio cuadrado perfecto. Exacto, esa va a ser en este caso, entonces vamos a tener por ejemplo, la integral vamos a tener x más 2 que multiplica el diferencial de x entre el valor de la raíz que tiene el polinomio x al cuadrado más 2x menos 3. Esta va a ser nuestra integral, entonces para ello vamos a realizar primero el análisis, entonces quedamos que, para facilitarnos las cosas, como el polinomio que está dentro de la raíz, este lo vamos a considerar nuestro v, y lo que esté fuera de esa raíz va a ser nuestra derivada de v, entonces vamos a realizar el análisis, entonces voy a decir solamente lo de la parte interior de la raíz, entonces sería x al cuadrado más 2x menos 3, si realizamos la derivada del polinomio v con respecto a x, y si despejo sería 2x más 2, y si despejo sería la diferencial de v es 2x más 2 por diferencial de x, entonces nos damos cuenta de que está incompleta nuestra integral, entonces tenemos que hacer algo para poder modificarla y ajustar la misma integral, lo voy a hacer paso por paso, para que vayamos viendo que es lo que va a suceder, entonces, entonces yo necesito un valor para poder realizar que esta primer parte o el numerador tenga el 2x, entonces voy a multiplicar primero por un 2 y en la parte exterior por un medio, de esa manera mi integral va a quedar de la siguiente manera, ya multiplicándolo, quedaría un medio, y aquí arriba quedaría 2 por x, 2x, y 2 por 2 son 4, entonces ya tengo la parte del 2x, me faltaría el número 2, bien, entonces como me hace falta el número 2, en suma, lo que voy a realizar es sumarle ese 2, y a la vez restarle un 2 para, para poder dejar igual mi integral, aquí se los marco, esto es lo que vamos a sumar, yo sumo el 2, que es el 2 que me falta de mi análisis, y le resto un 2 por ser el inverso en suma, y en la parte anterior necesitábamos multiplicar algo por x, para que nos diera el 2x, entonces, ahí tenemos los dos pasos, ahora, ya que la completamos, solamente la vamos a reajustar, o a cambiar, para que podamos tener, primero nuestra derivada diferencial de x, entonces, 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 aquí arriba quedaría, primero voy a poner al 2 positivo, luego cambio de lugar al 4, y esto sería lo mismo que tener, 2x más 2, de esa primera integral, hay que ponerlo todo entre corchetes, y me faltaría colocar, la segunda parte, del más 4 menos 2, entonces vamos a ponerle más, el valor de la integral, y quedaría de esta manera, cerramos el, el corchete, y ya tendríamos esa integración, entonces, solo cambié de lugar los valores, yo ya sé que 4 menos 2, sería, a 2, pero bueno, ahorita se los dejo expresado, y a partir de aquí, ya podemos resolver, con cualquiera de los métodos, de integración que tenemos, entonces, les doy unos minutos, para que lo copien, por favor, entonces, ya teniendo, este reajuste, de mi integral, ya podemos hacer, el análisis, de la primera parte, de la primera integral, vamos a ponerle, primer integral, y volvemos al mismo caso, que fue la que hicimos arriba, si lo que está dentro de la raíz, es b, es igual a, x cuadrada, más 2x, menos 3, bueno, ya brincándonos todos los pasos, la diferencial de b, va a ser igual a, 2x, más 2, por diferencial de x, entonces, esa primera, ya está completa, faltaría, el análisis, de la segunda integral, entonces, si yo trato de hacer lo mismo, obviamente, ya no me va a cuadrar, entonces, necesito buscar una manera, de cómo, reajustarla, entonces, si tenemos el polinomio, x cuadrada, más 2x, menos 3, y yo ya no la puedo completar, bueno, podremos irnos a la parte de, el trinomio cuadrado perfecto, yo digo que a cuadrada, va a ser igual a x cuadrada, y por lo tanto, el valor de, de a, va a ser igual a x, y por otro lado, yo digo que dos veces a por b, va a ser igual, a más 2x, entonces, al momento de, de despejar, y de sustituir el valor de a, porque a vale x, entonces, b, va a ser igual, a 1, entonces, ya puedo completarlo, teniendo en cuenta, que sería x cuadrada, más 2x, y, b al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, es 1, este número, también lo voy a restar, y, me falta restar, el número 3, que tengo, en esa misma condición, entonces, reagrupando, como los primeros 3 elementos, son de un trinomio cuadrado, perfecto, x más 1, esto elevado al cuadrado, ya lo ajusté, y el segundo, sería, menos 4, pero como también, me lo piden, al cuadrado, sería 2 al cuadrado, ahora ya puedo cambiar, mi integral, que traía, y, entonces, aquí en el valor de la raíz, sería, x más 1, esto elevado al cuadrado, menos 2, elevado al cuadrado, y en la parte superior, bueno, va a ser un número constante, el 4 menos 2, entonces, ya lo puedo, poner, hasta, la parte inicial, ok, entonces, ya tengo, ahora si, mis dos integrales, ya completadas, porque si hago el análisis, de x más 1, en su derivada, sería 1, y por lo tanto, la segunda integral, ya está completa, entonces, ya solamente, nos falta, buscar, una fórmula, que se adecue, o las fórmulas, que se, acoplan a esto, entonces, va a ser, un medio, que va a multiplicar, y la primera integral, si se fijan, ya puedo cambiar yo el, vamos a hacerlo, puedo cambiar la parte de la raíz, me quedaría de la siguiente manera, sería, x al cuadrado, más 2x, menos 3, este elevado, menos 3, este elevado, a la menos un medio, que multiplica, que multiplica, al 2x, más 2, por diferencial, de x, entonces, ya tengo el, v a la n, y en la segunda parte, hemos cambiado el 2, hemos cambiado el 2, y lo que está dentro de la raíz, que es x, más 1, este elevado al cuadrado, menos 2, elevado al cuadrado, entonces, ya, lo puedo ver, de manera más práctica, entonces, sería un medio, que multiplica, y en el primer, en la primera integral, voy a tener, el x al cuadrado, más 2x, menos 3, y, recuerden que este se le suma, sería, menos un medio, más un entero, queda en un medio, positivo, queda un medio positivo, y en la parte inferior, de la integral, también queda, a un medio, luego, más, dos veces, y, tendríamos que buscar, cuál es, la integral, que lleve, un b al cuadrado, con, menos a, elevado a, al cuadrado, y todo eso, dentro de una raíz, entonces, esto es el valor de 1, entre el valor de a, que multiplica, al logaritmo natural, de, del b, que es x más 1, más, más el valor de la raíz, que es x más 1, esto al cuadrado, menos 4, y, aquí se cierra, este primer corchete, cierro, el segundo corchete, y, todo esto va a estar, más una constante, y, esa sería la resolución, de este tipo de integrales, y,